El vaso, y yo me quiero... El techo ya está ahora. Yo no necesito... No importa, no importa lo largo. No importa el tamaño del mar, sino el movimiento de las razas. ¿Qué? Que la hacen. Que la hacen. Si yo enseño las chichis, yo enseño las papas. Fíjame. A ver, tienes que vengar. No, porque necesito poder disfrutar. Es que lo peor es que la gente se mueve en la calle mismo, y que no son fras, pero sí. ¡Buenas noches! Oigan, bienvenidos a Mojo. Hoy es un día súper especial para nosotros, tanto para Yolanda como para mí, para todo el equipo de Mojo, el productor Arturo Velasco, todos los compañeros, toda la gente que está ahí en la tele, porque hoy cumplimos un año de Mojo. Y primero que nada, primero que nada, les queremos agradecer, yo a ti y yo, por ser tan buena compañera, a Arturo Velasco, a Javier Labrada, a Jorge, a Ana, bueno, a Tania, a todo el equipo, a todas las chavos de maquillaje, peinados, todos los chavos, todos los chavos de sonido, todos los chavos de sonido, etcétera, 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 que a toda la gente de la oficina, y a toda la gente que ha venido al programa, y que ha hecho de Mojo, que les guste a todo el mundo. Mil miras. Oigan, después de un programa que tuvimos con nosotras, Monserrat y yo, de 8 años, en Unicable, lleno de amor, de viajes y de todo, empezamos con esta emoción que es Mojo, y bendito Dios que ustedes lo han aceptado muy bien. de México, es en serio, para el mundo, gracias a los técnicos, a la gente que hace posible eso, y principalmente a ustedes. Muchas gracias. Oigan y para celebrar este día tan especial, les quiero decir algo, es bien padre estar en el mundo del espectáculo, viajar, ir a ciertas fiestas, ciertos eventos, conocer a sus chatitas, nos pueden decir todos los que están del otro lado de la cámara, pasan momentos inolvidables, pero yo creo que lo que más apesoro yo, en lo personal, en mi corazón, es la amistad. Y hay muy pocos amigos, dicen que los verdaderos amigos los cuenta uno, con una mano y te sobran dedos. Y hoy para celebrar este año de Mojo, tenemos y contamos, como siempre hemos contado, y se los agradecemos de todo corazón, con nuestras mejores amigas que son Kate del Castillo, y los Fabiola Campomanes, Roxana Castellanos, que están aquí en Mojo. ¡Bienvenida! ¡Tiki Tiki! ¡Soy aquí! ¡Aquí! ¡Oigan gente! ¡Aquí me dijeron que vayas un programa de gente! ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Aquí me dijeron que Vaya! ¡Oiga patrona! ¡Oiga! ¡Que pasó! ¡Aquí me dijeron que Vaya! ¡Aquí me dijeron que Vaya! ¡Esta soy yo! ¡Aquí me dijeron que Vaya! ¡Cuando éramos jóvenes! ¿Cuando éramos jóvenes? Agradece al actriz. Oye, ¿no podríamos hablar de Robs ian y yo de la risa que quisiera? ¿Cómo estaban ustedes? No sé, con mucha risa. ¿Por qué esta hija? ¿De la risa? ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? ¡No manches! Están como 20 años más grandes yo. ¡No, fíjate! ¡Con la normalidad! ¡Vamos por orden! Pasada a Campo Más, yo hemos trabajado en todas las novelas juntas. ¿Sí o no? ¿En todas? No todas, pero... Bueno, en todas las chotas de la otra novela. Pero, ¿qué recuerdos tan bonitos? ¿Verdad que sí? Yo me lo pasé muy, muy bien. Ahí nos hicimos a Niga. 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 Ahí nos hicimos Niga. Nosotras les dejamos chicas. Yo conocí primero a Yolanda. Pero tú me las unirás, no dirías mentiras. Bueno, ¿qué pasa? En esa época no eras aquí. La conocías. Bueno, ella estaba grabando en el foro de entretenidas muchachitas. Ay, yo pensé que ibas a decir, ¿tabas Facebook? Dije, ni ex. No. No, 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 no. Ya vamos su parte. Ay, miren, ya como nos conocimos, no nos conocimos, el que nos conocimos hace como 15 años. ¿Verdad? Por culpa de muchas... Sí, ¿verdad? Sí, pero te lo llevamos igual a la mesa de prensa. Digo que iba a decir, ¿viste? Sí, yo no lo puedo creer como sería ahí de Seria. Ahorita que estás de comediante de Llanida y Seria. Oye, no. ¿Por qué? No te lo voy a ir a creer. Rosana es una espantada actriz y nos reíamos muchísimo. Ay, no. Era la mala. Era la mala. Pero, ¿verdad? La guía. Rosana es tan tímida, aunque no lo crean, cierro. Es tan tímida, tontoncita. Pues, metenle cara al juego. La guía. Pero, súper tímida. Y por eso, la está bien también, la guía de Llanida, porque como que sacas otro... Yo no, pero soy tímida, con quien no me conoce. O sea, soy muy difícil y como de abrirme, pero ustedes se lo conocen. Pero, por ahí, no es que te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Pero, no, te amo. Pues, pregústame, por qué no te amo. La verdad. Y ahora hay que exponerlo más. Yo, como veo, voy. Exacto. Y yo prefiero... ¿Por qué? Es que no voy a estar ahora. Definitivamente. Porque lo que soy huevona. ¿Y qué te gusta? Nada más que... ¿Dejarte de barro o qué? Echarte un cigarrito. ¿Después antes? ¿O en el íntero? Después. ¿O en el íntero para que... Para que... Luego de retomar es mejor, si amé. Pero, qué asco. Se llena de humo el cuarto. ¡Ah! ¡Sí, qué asco! ¡Ay, por la joder! ¡El aliento! ¡El aliento! Para que... Ella no huele. No, ella huele. ¡Sorry, ya huele! Es que ella... Mi perrita se echa una... Sí, se le volvieron el olfato. No, pues nada más las que se echa, se echa otro, porque yo creo que... O sea, la culpa la perrita, pero la verdad es que... Es bien peor. Vamos a ver unos momentos de... ¡Wow, John! ¿Has cantado estos malditos? ¿Echas mi pedo? ¿Sí? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que se pensó que íbamos? ¿Por qué no dices yo? Oiga, doña, doña, ¿usted sabe lo que es mojo? Usted que es tan internacional. Ok. Doña, nos da mucho gusto que esté con nosotros, pero... ¿Usted a ver qué recuerda, qué nostalgia tiene su mejor navidad allá en Álago? Las calles están muy en muero, ¡Llega, mía! ¡Ah, está! Yo me llamo de la tele y me veo, digo, ¡ÓYATE! Mi papá, ¡Órale, cabrón! ¡Póngase! Y me lo pasamos por un poco de la... Entonces yo se la de la... porque yo me he portado... ¡Ay, porque se me ocurrió la pinta de chaval como... ¡Entra! Ya está con el story. Tirada en el suelo, vomita. ¡Sí, mi mamá no me pasa! ¡Ay, qué niña! ¡Ay, qué niña! ¡N-Pen-Pen! ¡No, muérete! ¡Pen-Pen-Pen-Pen! ¡Irmo! ¿Reba una mazúcar? ¡Pen-Pen-Pen-Pen! ¡Pen-Pen-Pen-Pen! ¡K-K-K-K-K-K-K! ¡Tópale! ¡Tópale, tópale! ¡Nada! ¡Nada, nada! ¡Qué frío se ve! y te gusta el aspecto físico del pene? Sí, no, miren, ustedes lo saben por el pene Pero nos vamos a cantar una primero, ¿no, Paquita? No, no, no. ¿No? Tú te perforaste la oreja. ¿Qué perforaste de tu relación que no culminó? ¿Qué? A ver, ¿qué es el tuyo? Yo, este... Ah, bueno. De que no tuviera porra el vestido. ¿Eres creador? ¡Ciradón! ¡Qué vestido es creador! ¡Ciradón! ¡Eres íbam! ¡Puente, vencí! ¡Ciradón! ¡Aquí estoy con la prana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! O sea, el chuchu ya está en el coral y todo se tapaba la chica. ¿Para qué? ¿Para qué tiene? ¿Yo también? ¿No tiene su pudor? ¡Ahhh! ¡Tiqui, tiqui! ¡Tú lo quieres! Es un grupo de amigas muy balanceados Tenemos a la Tikitiki, que es la atrevida Que sale en la revista Chextremo No, no, me extremo, la hecha súper extremo Claro Sí, que es la de Yandía Que es la comediante Es entre amigas Es entre amigas Algo que tengamos que decirnos, lo que vamos a ver Sí, entre los dos A ver, a ver, a ver, a qué me quieres que...